Bueno amigos, sí, estamos aquí con Vladimir Gutiérrez, pinche cubano de los robos de Cincinnati. Gutiérrez, bueno, primero preguntarte cómo te has sentido desde que fuiste subido en esta temporada y cómo esperas terminar la season esta. No, primero de todo darle gracias a Dios por el año que estoy teniendo y que estoy saludable, que estoy responsable y nada. Primero de todo es que voy a seguir haciendo el trabajo que he estado haciendo hasta ahora mismo que es la mentalidad que yo tengo y la preparación que yo hice en los CISO, Mestre Perio, André, el de gimnasio. Y nada, seguirle enfocado para adelante. Gutiérrez, esta va a ser tu primera salida en Miami, abres mañana. En algún momento cuando te subieron en mayo pensaste que este momento podía llegar tú a abrir aquí en la ciudad donde tú vives y además donde comenzaste tus pasos aquí para intentar firmar con el equipo de Anderlea. En verdad no pensé eso, tú sabes. Eso para mí va a ser una emoción demasiado grande porque ya la parte donde tú estás diciendo que es donde yo vivo, donde está mi familia, donde están las amistades mías, muchos peloteros cubanos y personas cubanas que están en Miami, yo sé que van a venir a cuidarme mañana, tú sabes, y no juego que me han escrito, que van a venir para verme pichar y eso. Y nada, voy a estar ahí para dar el 100% mío, como siempre he dicho en otras entrevistas, para ayudar al equipo. Es decir que mañana viene prácticamente toda tu familia para acá, toda la tribu tuya. Viene toda la familia mía y la gente que no son familias mías, amistades cercanas, lejanas, van a estar en el futuro. Déjame hacerte otra pregunta. Bueno, desde que debutaste, en las últimas seis salidas has estado muy diferente a como debutaste. Empezaste con algunos problemas, pero ya has elaborado seis aperturas de calidad seguidas. Ningún novato ha hecho eso en esta temporada. Y de lograr otra apertura de calidad estaría igualando una marca de 2015, entre novato en tu organización. ¿Tienes puesto la mente mañana en hacer otra apertura de calidad? En verdad yo no pienso eso. Yo solamente salgo a hacer mi trabajo. Tratar de localizar mi picheo cuando estoy pichando para tirar menos picheo y poder caminar más hini. Y ya eso sale solo. Mientras que uno está haciendo el trabajo bien hecho, no tiene por qué salir de la mano metiendo. Enfocado que es lo fundamental y eso es lo que estoy haciendo yo hasta ahora mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado en tus primeras aperturas a estas últimas que has tenido bastante éxito? ¿Qué has cambiado en el repertorio? ¿Algo? ¿Estrategia? ¿Algo de la mecánica? No, en las primeras salidas yo, como cualquier novato, cuando lo suben a grandes lías, uno sale como pichar pero con un poco de miedo. Tú sabes, porque está pensando que si me va a salir mal, que si me va a salir, tú sabes. Y está pensando eso solamente yo. Las primeras salidas mías, yo salí, tú sabes, en mi trabajo, pero pensando que me iban a bajar, ¿me entiendes? Y ya después que me dieron la oportunidad, fue donde yo dije, ok, ya que me dieron la oportunidad voy a seguir haciendo mi trabajo para mantener más ríos, que no tengo por qué pensar ya en triple A ni nada, ¿me entiendes? Me pueden bajar porque eso le pasa a cualquier pelotero. Pero no pienso en eso ahora mismo, ¿me entiendes? Yo solamente salgo enfocado a hacer mi trabajo y que mi resultado salga y que hable conmigo. Desde que comenzó la temporada, empezaste en triple A, tuviste allá tres salidas, luego fuiste subido. ¿Imaginaste en algún momento que ibas a tener todo este éxito que estás teniendo ahora, que eres el líder en victoria entre los novatos en la Liga Nacional? Esas mismas preguntas me las preguntaron a mí en la salida para hacer Cincinnati. Yo les respondí a ellos que la preparación, sobre todo de lo que estoy haciendo, yo lo tuve en los CISO. Yo vine con esa preparación de los CISO para llegar al speed train en febrero. Tuve un speed train buenísimo. Tire 7 inis, 11 ponchados, va a ser popola, 2 giles, no me hicieron carrera. Ya seguí con esa misma cosa positiva en la mente. Fui para el triple A y en el triple A tuve tres salidas. Yo seguí haciendo lo mismo, tú sabes, como un melambre ese que yo tenía, que ya tenía que subir para la Grandes Ligas allá este año, porque ya años atrás tenía que haber estado con lo que pasó. Pero esa fue la meta mía. Este año tenía que dar el 100% bien todas las salidas que yo tuve para poder llegar al Grandes Ligas. ¿Hasta dónde piensas llegar en este final de temporada? ¿Tienes alguna meta especial en victoria? ¿Alguna meta personal? Yo la meta que yo, como siempre te he dicho a ti, yo, para mi mente, yo, ganar 15 juegos. Si gano 13, felicidades. Si gano los 15, fue la meta que yo cumplí, ¿me entiendes? Yo no puedo pensar en bajo para quedarme ahí, ¿me entiendes? Yo pienso en alto, si me quedo en 12 o eso, estoy bien. Pero el abogado a mí me dijo que quería 10 para este año. Le dije, papi, 10 no, porque 10 uno lo puede ganar un ejemplo, ¿me entiendes? Porque me quedan como 6 salidas. De 6 salidas yo puedo ganar 4 o 5. A lo mejor 6 nadie sabe. Bueno, Gutiérrez, te deseamos lo mejor y que sigas metiendo mano en tu temporada. Un abrazo. Muchas gracias, mi hermano, ya tú sabes. Vamos.